En la ciudad de Salamanca se levanta uno de los edificios más paradigmáticos del barroco español, el Real Colegio de la Compañía de Jesús, conocido vulgarmente como la Clerecía. Situada frente a la célebre Casa de las Conchas y no muy lejos de la Catedral, contribuye a reforzar esta parte monumental de la ciudad en torno a su universidad. Sobre aquel mundo de humanista arquitectura se alza hoy poderoso el imponente conjunto jesuítico de la clerecía, regia fundación de vida a Felipe III y doña Margarita de Austria, la cual había manifestado en su testamento el deseo de contribuir con esta obra a la formación de los jóvenes jesuitas para mejor combatir la herejía protestante en Europa y convertir a los infieles de las Indias. La fachada principal de la iglesia, comenzada en 1617, tiene toda la grandiosa elocuencia de la arquitectura barroca, acentuando su fuerza en las cargadas y airosas torres y espadaña central, sobre la que campea la imagen de la Virgen entre los reyes fundadores. Las torres fueron añadidas en 1750 por el arquitecto Andrés García de Quiñones, quien de este modo equilibraba la sobriedad de los dos cuerpos inferiores y aumentaba la verticalidad de la composición en un espacio sin apenas perspectiva frontal. Unos abultados y caprichosos órdenes clásicos recorren el plano de la fachada, creando las calles en que se abrieron puertas, huecos y hornacinas, además de dar cobijo a los escudos, reales unos y sin labrar los otros. La iglesia cuenta con otra entrada menor, pero no por ello menos bella. Su refinado y contenido diseño, de un orden dórico romano y frontón curvo, rompe el desnudo silencio del muro en que se inserta. Su sencillez contrasta con la portada del colegio, cuyo dieciochesco barroquismo se advierte tanto en su concepción general como en la utilización de estípites y golpes decorativos de carnosa vegetación y relieve. En torno al claustro, o próximo a él, se incorporan piezas como el antiguo refectorio y cocina, pero interesan ahora otros ámbitos como la biblioteca, o mejor aún, las aulas y celdas que se abren a largos corredores abovedados. De entre las aulas, la de mayor entidad es la dedicada a las disputas teológicas, más conocida como el general de teología, escenario de las últimas discusiones de raíz contrarreformista. Dispuesto a modo de paraninfo, esto es, una amplia sala con bancos corridos junto a sus muros y un púlpito en un lado, el aula de teología ambientó su interior con un rico programa iconográfico, sobre muros y bóveda, que exaltaba a la compañía de Jesús a través de los más preclaros defensores del espíritu de Trento. La bóveda lleva una vistosa ornamentación de estuco que subraya su carácter tectónico, con cuadros y medallones que completan el ambicioso programa iconográfico trazado por el jesuita Lino Franco. Finalmente, sobre este cuerpo de corredores, aulas y celdas, dominando los tejados propios y ajenos, se levanta un paseo mirador, como si fuera el espinazo vertebrado de la gran arquitectura de la clarecía. En el diario del Colegio Jesuítico se anota en febrero de 1746 lo siguiente. El 12 de este mes se estrenó con el primer acto que se tuvo, el nuevo general de teología. La función estuvo sobremanera lucida por el concurso de gente que acudió a ver el general. En efecto, allí lucieron las yeserías haciendo vibrar la bóveda con la misma retórica formal con que se planteaban las disputas teológicas. La imagen más espectacular de la clarecía corresponde al claustro de los estudios, uno de los patios de mayor monumentalidad del barroco español. Su tamaño, altura e imagen transmiten grandeza. Su columnario orden gigante, potencia. Y todo en él es vigor de ose arquitectura. Las fuertes columnas, sobre alto plinto y de abultado capitel compuesto, sostienen un entablamento discontinuo sobre el que carga el piso ático. Entre aquellas se abren paso los arcos de la planta baja, así como los balcones del piso principal. Unos óculos ovales, a modo de montantes, aseguran la iluminación interior de las crujías. La gran escalera de honor ponía en comunicación las distintas plantas, utilizando un sistema de bóvedas rampantes consecutivas que apoyan en el muro de la caja de la escalera. Su bóveda de paños lleva hermosos estucos polícromos y muestra de nuevo los escudos de los reyes fundadores a los que recuerda la inscripción de su base. Las distintas alturas del poderoso claustro de los estudios, cuya imagen exterior destila vigor y energía ascendente, se comunican por medio de la escalera de honor. En este prodigio constructivo, cuyos tramos apoyan en bóvedas rampantes, entregadas en el muro y sin apoyo intermedio alguno, culmina una rica tradición española de escaleras monumentales en piedra. El interior de la iglesia sobrecoge por su carácter y grandeza, dejando ver el regio mecenazgo en la expresión contenida y en el lenguaje clásico de su arquitectura. Sin poderlo evitar, se recuerda desde aquí la iglesia del monasterio de El Escorial, pues no en vano el monarca era hijo de Felipe II y el arquitecto Gómez de Mora, continuador del espíritu herreriano. La majestuosa nave con capillas laterales y crucero de cortos brazos, responde al común programa de las iglesias jesuíticas, llevando como sello inequívoco de estas los balconcillos sobre los arcos de las capillas. Las bóvedas de cañón con lunetos de la nave y crucero se dan cita bajo la formidable cúpula sobre Pechinas que proyectó el jesuita Pedro Mato, donde los escudos reales vuelven a recordar a los fundadores. El presbiterio comunica con la antigua y monumental sacristía, también de noble abovedamiento y presidida desde uno de sus lados menores por un retablo hornacina de fino estilo rococó. En su interior, un magnífico Cristo atado a la columna, firmado en 1760 por el escultor Luis Salvador Carmona. La construcción de la iglesia exigió una grúa que debía de ser de vuelta entera, que amaine los pesos en los cuatro pilares de la capilla mayor y que se puedan cerrar los cuatro arcos del crucero de la dicha capilla, llevando una rueda de 16 pies de hueco y diámetro. Es decir, una de aquellas grúas de ruedas movidas por varios hombres, que caminando sin parar en su interior, elevaron las piedras a los 50 metros de altura que alcanzó aquí la cúpula. En el equilibrado ambiente formal y cromático de la iglesia, irrumpe con fuerza la gran máquina, verdaderamente barroca, del retablo mayor. Su arquitectura incorpora un temprano orden de columnas salomónicas, adelantándose en unos años a los retablos más conocidos que la familia Churriera haría populares. Entre sus antecedentes se encuentra este de la clerecía, ensamblado por el maestro Juan Fernández entre 1673 y 1675 y probablemente dorado por Antonio Fonseca. En su calle central y sobre el altar se levanta un elegante tabernáculo exento, también de orden salomónico y rematado por una cúpula. Inmediatamente encima, formando el cuadro principal del retablo, se ve el relieve con la escena de la venida del Espíritu Santo, que como las demás esculturas de los padres de la iglesia, en las entrecalles de las columnas y de los evangelistas sobre el entablamento, se deben a los escultores Juan Rodríguez y Juan Petit. Los brazos del crucero, así como las capillas laterales, albergan una buena colección de retablos de distintas épocas, desde los salomónicos dedicados a San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, hasta otros más modernos que, como el de Santiago, fueron diseñados por Andrés García de Quiñones. El retablo mayor alberga en su calle central el tabernáculo que pedían las disposiciones conciliares de Trento para cobijar el sagrario donde se reserva la Eucaristía. Aquí, como exigía San Carlos Borromeo en sus recomendaciones sobre la construcción de las iglesias y el ajuar litúrgico, no sólo el tabernáculo tiene apariencia áurea, sino que se recubre de oro todo el retablo. El proceso de la pérdida del papel hegemónico de España en Europa, condujo a guerras interminables que dejaron exhausta a la sociedad española, azotada por impuestos, sin trabajo, abandonando el campo y buscando inútilmente fortuna en la ciudad o en el ejército. Ello afectó especialmente a Castilla, que, como escribía Quevedo, de tantas veces como la sangraron, solamente en los huesos la dejaron. Los validos, las intrigas de la nobleza, la venta de cargos y oficios públicos, el privilegiado clero, los artesanos y comerciantes ante un comercio e industria en franca regresión y una amplia base campesina, que se llevó la peor parte de la crisis, dibujan una sociedad en la que pícaros y vagabundos encarnan el obligado colofón. La corte de los austrias españoles se distingue por su carácter reglado y ceremonioso, que al tiempo que exalta la figura del rey, lo aísla. Este, como representante de Dios en la tierra, es el eje del sistema político basado en el dualismo monarquía-reinos, que orgánicamente se estructura en el llamado gobierno de los consejos, tales como el de Estado, Hacienda, Inquisición, Castilla o Indias, entre otros, según sus competencias. La impronta personal del monarca llegó a desdibujarse hasta casi desaparecer, pues tanto Felipe III como Felipe IV y Carlos II gobernaron a través de validos, esto es, grandes nobles amigos del rey, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares, que garantizaban la coordinación entre las instituciones. Las reformas propuestas por el conde duque de Olivares llevaron a la monarquía de Felipe IV a una honda crisis política que se saldó con el levantamiento general de Cataluña y la independencia de Portugal. El valido de Felipe IV deseaba organizar un ejército, la llamada Unión de Armas, sostenido no sólo por Castilla, sino también por las coronas de Aragón y Portugal, a lo que éstas se negaron. En contra de la política castellana de Olivares, Andalucía y Aragón también conocieron levantamientos y conspiraciones encabezados por destacados miembros de la nobleza, agravando así la crisis institucional abierta entre el centro y la periferia. El proyecto ilustrado y centralista de los primeros borbones resolvería drásticamente estas cuestiones. La crisis económica que afectó a Europa en el siglo XVII conoció en nuestro suelo tintes dramáticos. Entre los factores que contribuyeron a ello, encontramos el descenso de la población activa motivada por la expulsión de los moriscos bajo Felipe III, la mortandad causada por la peste de 1600 y por la padecida en los años de Felipe IV, la disminución de las remesas de plata americana, la errónea política agraria y ganadera, el caos monetario y el agotamiento demográfico e industrial de Castilla. Asimismo, el inmovilismo social y mental impidió hacer frente con realismo a esta situación sobre cuyos remedios tanto escribieron los arbitristas. Solo con Carlos II se inició una recuperación con propuestas eficaces como la Junta de Comercio. A la muerte de Felipe II, el principal objetivo de su sucesor fue el de ir cerrando frentes abiertos ante sus más significados enemigos hasta conseguir una paz tan provisional como imprescindible para la fatigada monarquía española. Sin embargo, la intervención de Alemania en 1618 y la no renovación de la tregua con los rebeldes holandeses en 1621 conducirán a un nuevo proceso bélico que supondría el final de la hegemonía española en Europa. Primero, la paz de Vesfalia en 1648 y luego la de los Pirineos en 1659 suponen un nuevo orden internacional de distinto equilibrio en el que la monarquía francesa se convirtió en el árbitro de Europa. La muerte sin descendencia de Carlos II, el último monarca de la Casa de Austria, hizo de la cuestión sucesoria un problema político de gran calado internacional. Los pretendientes, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria, dirimieron la cuestión en la guerra de sucesión que tuvo como escenario no solo la península sino las tierras de Italia, Alemania y Flandes. Los tratados de Utrecht y Radstadt en 1713-1714 reconocieron a Felipe de Borbón como rey de España pero a cambio de perder ésta sus posesiones en Italia y Flandes. Tanto Felipe V como Fernando VI significaron un cambio sustancial en los planos político, social, económico y cultural del país poniendo en crisis definitiva la concepción del mundo barroco. La cultura barroca española responde a un complejo fenómeno con muy desigual perfil, pues al tiempo que se alcanzan cotas sublimes en el campo de la literatura y de las artes, la actividad científica y el pensamiento filosófico conocen una de sus horas más bajas. Tampoco nuestros músicos correspondieron a la fama de nuestros pintores, de tal manera que una cierta asimetría recorre todo el periodo barroco español afectando a otros campos de la actividad humana y no exclusivamente a los creativos. Tan paradójica situación se debe en gran medida a la particular coyuntura histórica vivida en el siglo XVII, cuya responsabilidad última se reparten, para bien o para mal, la monarquía, la nobleza y la iglesia. La renovación de la ciencia y del pensamiento producida por la revolución científica no encontró eco en España, donde se impuso la tradición. La medicina seguía apoyándose en los esquemas de Galeno, mientras que el escolasticismo alimentaba los cursos de filosofía natural en las universidades. Al final del siglo XVII, un grupo de intelectuales, los novatores, se esforzaron por incorporar las nuevas líneas de pensamiento a nuestros modestos cenáculos y academias, donde las matemáticas, la física o la astronomía se adecuaron a los modernos criterios. Entre las instituciones de alcance científico de este periodo se hallan el Colegio Imperial de Madrid, la Real Sociedad de Medicina y otras ciencias, así como el Colegio de Santelmo, ambas en Sevilla. El siglo de oro de la literatura española abarca los siglos XVI y XVII sin cesura alguna y de mano de escritores como Cervantes, Góngora, Lope o Quevedo, que publicaron sus más significativas obras bajo el reinado de Felipe III, como la inmortal novela cervantina de el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Novela, poesía y teatro fueron los géneros literarios que cultivaron nuestros autores, a través de los cuales desfila un mundo apasionante que va desde la sátira mordaz o el realismo del pícaro hasta las más altas cimas de la lírica barroca. Desde el Buscón, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de Quevedo, hasta las soledades de Góngora. Luego, con Calderón, el teatro alcanzaría su expresión más cumplidamente barroca. El teatro muestra una de las facetas más brillantes de la cultura barroca española. El alcance literario de las obras, con nombres como Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, su puesta en escena en los corrales de comedias y el contenido de lo representado, espejo fiel de una realidad social contemporánea, hacen del teatro la mejor introducción para el conocimiento de la sociedad barroca. A ello contribuyó la personalidad y obra de Lope de Vega, autor del Arte Nuevo de Hacer Comedias, que publicado en 1609, anuncia el nuevo tiempo del teatro español de amplia aceptación popular. Desde las ligeras comedias de capa y espada, hasta los densos autosacramentales, el teatro fue el espectáculo por excelencia de la fiesta barroca. El espíritu religioso de la contrarreforma late, preside y vigila la política, las formas de vida, la ciencia, el arte y la cultura. Nada escapa a esta mirada delegada de Dios en la tierra, de cuya ortodoxia se encarga el alto tribunal del santo oficio, la temida de Inquisición. El rey es el representante de Dios ante sus súbditos y la monarquía española es la monarquía católica por excelencia que vio canonizar en este tiempo a San Fernando, Santa Teresa y San Ignacio. Felipe IV consultaba los asuntos de estado con Sor María de Ágreda, mientras que la reina regente Doña Mariana nombró a su confesor, el jesuita Nittard, presidente del Consejo de la Inquisición y primer ministro. En la música instrumental, la guitarra española llegó a desbancar a la vigüela y el laúd en su nueva configuración de cinco cuerdas sobre las cuatro que tenía la guitarra popular. Tratados como el de Gaspar Sanz, dedicado a don Juan de Austria y a Carlos II, enseñaban cómo vencer las dificultades del instrumento, punteando o rasgueando chaconas, zarabandas, canarios, marizápalos y españoletas, entre otros aires y danzas. La música religiosa, que acompaña el culto solemne de las catedrales, encontró en el órgano de coro sobre tribunas una de sus más felices expresiones, desarrollando espectacularmente la caja que alberga no sólo castillos sonoros, sino otros mudos. La disposición, tendida en horizontal de la trompetería, caracterizó este órgano español. Bajo el término de barroco, conocemos todo un largo periodo de la historia del arte y de la cultura europea, que coincide con el siglo XVII y buena parte de la centuria siguiente. El barroco se inició en Italia, se extendió luego hacia España y los países germánicos, mientras que Inglaterra y Francia prefirieron seguir las ordenadas pautas de la tradición clásica. Así, barroco y clasicismo representan en este tiempo las dos caras de una misma moneda. Los graves problemas de este periodo, que conoció conflictos generalizados como la guerra de los 30 años y hondas crisis de todo orden, tienen su contrapartida en los avances científicos y, sobre todo, en la abrumadora vitalidad del arte europeo. Bien pudiera decirse que asistimos a un segundo renacimiento, cuya pujanza y matices hacen notables todas las escuelas posibles dentro de esta Europa enfrentada por la guerra y la religión. El mundo de la pintura, sobre cuyos lienzos van pasando los testigos mudos pero expresivos de una época, se convierte en el mejor retrato, colectivo o intimista, de la sociedad barroca. El arte barroco español vivió un lento madurar desde los comienzos del siglo XVII hasta su final a mediados de la centuría siguiente. A estos cambios, inducidos por el paso del tiempo, hay que añadir los matices diferenciales de las escuelas, cuyo reparto geográfico ofrece un completo panorama. Sin embargo, por encima del espacio y del tiempo, pocos períodos del arte español como éste han conocido el peso específico del artista individual, del talento creador. La arquitectura española del siglo XVII, fuertemente enraizada en la tradición renacentista, conoció un perezoso despegue hasta alcanzar su mejor expresión barroca en la transición al siglo XVIII. En efecto, las obras y maestros que mejor encarnan e interpretan el espíritu barroco, basculan en torno a 1700, cuando las plantas, alzados y bóvedas pierden el rigor geométrico inicial, para aventurarse en una fascinante aventura de disolución formal. A ello contribuyó de modo eficaz la fuerza creciente de la decoración, pues allí donde germinaba, perdía solidez la arquitectura. A su vez, los elementos tradicionalmente estáticos conocieron formulaciones nuevas, bajo apariencias curvas y torsas, que traducen movimiento, tensión y energía contenida. Por ello, bien pudiera decirse que la llamada columna salomónica, salpicando fachadas, retablos, tabernáculos y camarines, se convirtió en un símbolo formal de los valores esenciales del arte barroco. Esto es, vitalidad, anhelo interior y gesto expresivo. La herencia clasicista que supuso la arquitectura de El Escorial, con aquel estilo sobrio y desnudo utilizado por Juan de Herrera, impregnó la arquitectura de las décadas siguientes, debiendo esperar al reinado de Carlos II, para que se produzcan las primeras propuestas formalmente barrocas. Estas, según escuelas y maestros, dieron lugar a una arquitectura de muy dispar imagen. La arquitectura barroca en España, con más interés por lo decorativo que por los cambios estructurales, tuvo una génesis propia al margen de las grandes líneas del barroco europeo. Sus perfiles son diversos según la localización geográfica, destacando inicialmente el barroco cortesano, el más influido por lo escurialense, que con peso en Madrid, Salamanca, Valladolid y Toledo, representa la vía más moderada. Luego, en torno a 1680, se iniciaría una fase más agudamente barroca, que afectó a todo el país, siendo rara la región que no cuenta con una arquitectura propia barroca, en estos dos tiempos, moderado y vivache, permitiéndonos hablar con propiedad de un barroco gallego, andaluz, levantino, murciano o aragonés. Las distintas escuelas se vertebraron en torno a los grandes maestros, y así, en la primera etapa del barroco español, cuyo final situamos en 1680, los seguidores de Herrera que trabajaron en Castilla, se llamaron Francisco de Mora, Juan de Tolosa y Juan Gómez de Mora, entre otros. Al mismo tiempo, religiosos como el jesuita Francisco Bautista o el agustino Lorenzo de San Nicolás, contribuyeron con su obra y escritos a este primer y sobrio barroco español. Por entonces, en Galicia trabajaba Andrade, mientras que Alonso Cano hacía la fachada de la Catedral de Granada y Simón de Pineda se ocupaba de la iglesia sevillana del Hospital de la Caridad. No obstante, en torno a 1700, crecerá el número de nombres como los de Casa Sinovoa en Galicia, la familia Churriguera, los Tomei Pedro Rivera en Castilla, los Figueroa, Acero, Hurtado, Izquierdo y Bada en Andalucía, hasta hacer tan interminable como interesante la nómina de maestros que proyectaron edificios religiosos y civiles, trazaron retablos y transformaron viejas iglesias medievales en espectaculares espacios barrocos. La mayor fuerza de la arquitectura barroca, hasta bien entrado el siglo XVIII, seguirá estando en la de carácter religioso, pues no puede olvidarse la naturaleza católica de la monarquía española y el dominante espíritu de la contrarreforma. Ello se acusó también a través de la arquitectura creando imágenes espectacularmente barrocas como la fachada de la Catedral de Murcia o bien otras de callada intimidad como los agrarios cartujanos. Precisamente, el barroco español tuvo especial predilección por esta arquitectura interior de pequeños espacios como camarines, sagrarios, tabernáculos, capillas de devoción y sacristías, donde los efectos de luz y la rica e imaginativa decoración logró un particular clima de recogimiento y devoción. Si bien los edificios religiosos se llevan en el mayor peso de la arquitectura barroca, la arquitectura civil también ofrece ejemplos de gran importancia, sobre todo si se trata de edificios representativos como los ayuntamientos. No faltaron tampoco las entradas monumentales, hospitales, hospicios, cuarteles, colegios y palacios particulares, en cuyas portadas se agolpan elementos diversos que hacen de ellas el acento más expresivamente barroco de la fachada. En este sentido, la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas en Valencia alcanza límites de insospechada belleza como si fuera el canto del cisne de la arquitectura barroca, en la que ésta acaba por desaparecer en beneficio de una mera expresión decorativa de gran plasticidad. La ciudad no experimentó un cambio notable durante el periodo barroco y las calles, en su trazado y dirección, dejaban ver su condición de antiguo camino rural buscando las puertas de la muralla. La novedad más sobresaliente radica en la definición formal de la Plaza Mayor, cuyo regular entorno se convirtió en la escena preferida de la sociedad barroca dado su múltiple uso comercial, teatral, como cadalso y coso taurino. Su función comercial fue compartida con la calle mayor, habitualmente también porticada. Los edificios y conjuntos de iniciativa real, así como las numerosas fundaciones religiosas, dieron a las ciudades españolas de los Austrias una inconfundible fisonomía. Bajo el reinado de los últimos Austrias y primeros Borbones, se terminó de configurar la organización de los reales sitios en torno a la corte, donde palacio, ciudad y jardines formaron conjuntos urbanos de gran interés. A su vez, ciudades como Madrid, Valencia o Guadalajara adquirieron un cierto aire de ciudad conventual dado el elevado número de fundaciones religiosas. El siglo XVII vio crecer nuevos conjuntos urbanos de iniciativa privada, como puede ser el de la Villa Ducal de Lerma, a orillas del río Arlanza, en Burgos. Allí, el valido de Felipe III, don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, emulando el poder real, no sólo construyó un palacio, sino que organizó el conjunto de la villa con una amplia plaza mayor porticada y dotó la fundación de varios conventos de franciscanos, carmelitas y dominicos. Su arquitectura y la de la colegiata de San Pedro dan a la Villa Ducal un envidiable porte monumental. La plaza mayor, entendida como plaza regular y porticada en sus cuatro costados, tiene lejanos antecedentes, pero es en los siglos XVII y XVIII cuando alcanza su mejor definición, siendo esta una de las aportaciones más originales a la historia del urbanismo. La plaza mayor de Madrid, trazada por Gómez de Mora en 1636, es de sobria arquitectura y está presidida por la Real Casa de la Panadería. Su versión dieciochesca se encuentra en la plaza mayor de Salamanca, proyectada en 1729 por Alberto Churriguera y entre una y otra se hallan las magníficas de León y Córdoba. El gusto por el jardín tuvo durante el siglo XVII su episodio más feliz en el real sitio del Buen Retiro de Madrid. La creación se debió a la iniciativa del conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, con ánimo de distraer al monarca en este retiro alejado del alcázar madrileño. En el nuevo palacio junto al convento de San Jerónimo se plantaron árboles y se trazaron jardines, se colocaron estatuas, abundaron las fuentes y no escasearon los estanques y rías navegables. La escultura barroca española está impregnada del sentimiento religioso y teatral de la época dentro de un claro espíritu contrarreformista. De este modo, la escultura se convirtió en un directo lenguaje de fácil entendimiento general, calando en los más íntimos sentimientos religiosos de la sociedad a través de imágenes de gran realismo, cuya extendida devoción las multiplicó en altares, retablos y grupos procesionales. Aquella devoción se manifestó a través de dos estéticas bien distintas, pues si en tierras de Castilla se explotó la fuerza expresionista del dolor físico, con ademanes y muecas de inequívoco significado, los talleres andaluces huyeron de estas visiones desgarradas en favor de un arte más equilibrado y sereno, de irresistible belleza y corrección. Esta escultura se talló en madera incorporando el color con un sentido igualmente realista hasta llegar en ocasiones a introducir ropas verdaderas así como ojos de vidrio y pelo real. La escultura barroca recorre un largo camino que va desde la obra de Gregorio Fernández a comienzos del siglo XVII hasta Francisco Salcillo en la segunda mitad del siglo XVIII. El carácter religioso de la escultura, el empleo de la madera policromada, la tendencia al realismo y la organización de los talleres en escuelas de gran personalidad caracterizaron este proceso. La actividad escultórica se halla repartida por toda la península pero resulta indiscutible la primacía absoluta de los talleres localizados en ciudades con una tradición en el siglo XVI. Es el caso de Valladolid en Castilla y de Sevilla y Granada en Andalucía. Sin duda, los tres grandes centros de la escultura barroca no desconociendo el papel desempeñado por Madrid, paso obligado para muchos escultores pero que no llegó a tener una escuela propia. Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia contaron con importantes artistas pero tampoco con escuelas propiamente dichas. La escultura estuvo fiscalizada gremialmente al exigir una carta de examen para pasar de la condición de aprendiz a la de oficial y poder establecerse por cuenta propia o bien trabajar en el taller de un maestro reconocido. Los grandes talleres como el de Gregorio Fernández agruparon a escultores, entalladores, pintores y ensambladores permitiendo así hacer frente a complejos encargos como el de los retablos. La relación entre maestro y discípulos basada en conceptos, modelos y técnicas comunes hacen posible reconocer el hilo conductor de las escuelas descubriendo la afinidad entre Martínez Montañés, Cano y Pedro de Mena, la existente entre Roldán y Duque Cornejo así como por razones obvias el estilo familiar de los Mora y los Bonifaz. El artista más representativo de la escultura barroca castellana es Gregorio Fernández en quien se aprecian las características de la escuela a través de un realismo expresionista de honda raíz religiosa. Sus doloridas versiones de Cristo yacente, las series de elegantes inmaculadas, el modo anguloso con que pliega sus ropas, la forma cuidada de tratar las cabezas y la serena composición de sus figuras serán referencia obligada para sus seguidores. Juan Martínez Montañés encarna el punto de partida de la escuela barroca andaluza donde la religiosidad se expresa a través de una serena belleza que evita la visión trágica. El Cristo llamado de la clemencia, la inmaculada conocida como la cieguecita y sus numerosos retablos manifiestan su personal estilo basado en un prudente realismo de suave y exquisito modelado. La popular obra de Francisco Salcillo pertenece de lleno al siglo XVIII y cierra el ciclo de la imaginería barroca española. De su taller en Murcia salió un número grande de obras para altares y pasos profesionales cuyas composiciones y detalles ofrecen un rico acabado pictórico. Alejado de los modelos castellanos y andaluces muestra una fuerte influencia del arte napolitano. Los escultores siguieron utilizando las técnicas y materiales que se emplearon en España durante el Renacimiento, esto es, madera policromada frente al uso generalizado que del mármol y bronce se hacía en Italia. No obstante, hay obras excelentes en mármol y alabastro, especialmente frecuentes en el ámbito catalán. La talla en madera recibía un acabado con pintura que tendió igualmente al realismo en ropas y encarnaciones, evitando el brillo del color y abandonando los dorados fondos de antaño. A su vez, los celosos gremios de pintores cuidaron de ser ellos mismos y no los escultores quienes acometieran este trabajo del que, en definitiva, depende la impresión final. Pacheco, el suegro de Velázquez, pintó algunas de las obras de montañas. La época del barroco representa para la pintura española no sólo la etapa más feliz de su historia, sino la máxima contribución de nuestro suelo al arte universal, de tal modo que nombres como Velázquez, Zurbarán, Rivera o Murillo conducen directamente a la cima de la creación artística de todos los tiempos. Fueron muchas las escuelas y talleres que contribuyeron a tejer este prieto panorama donde ciudades como Sevilla, Valencia o Madrid actuaron de crisoles en los que se fue recogiendo aquella esencia áurea de la pintura española que, pese a sus diferencias internas, ofrece ante el resto de las escuelas europeas unos rasgos comunes propios de fuerte personalidad. Pero no sólo la visión realista o el sentido del color, las técnicas o los temas tratados predominantemente religiosos, sino que la capacidad de la pintura barroca española para captar los anhelos, el sentir, casi el respirar de la sociedad que late bajo ella, hizo de este siglo de oro pictórico una eterna ofrenda a la belleza para recreo de la vista y goce del espíritu. La pintura barroca española se caracteriza por la interpretación naturalista de la realidad. Por su dedicación casi exclusiva a los temas religiosos, así como por el elevado número de grandes maestros en torno a los cuales se organizaron las escuelas. Predominó siempre el cuadro de caballete pintado al óleo sin que falten conjuntos murales pintados al fresco al modo italiano. Los principales centros pictóricos son sin duda Valencia, que cuenta con larga trayectoria como escuela pictórica, Sevilla, importante centro artístico durante el Renacimiento, y Madrid, que se asoma al siglo XVII con un corto pero notable bagaje, el de los pintores italianos de El Escorial. A esto se suma la actividad de aquellos que pasaron o residieron en la corte, como Rubens y Velázquez, todo lo cual permitió formar una verdadera escuela madrileña. Estilísticamente la pintura recorre un camino que va desde el naturalismo inicial, con fuertes dosis tenebristas en sus comienzos, y siempre dentro de unas composiciones muy estáticas y equilibradas, hasta una visión propiamente barroca que afecta tanto a la composición general como al sentido del color. El milagro de la pintura barroca española radica en una generación de pintores nacidos entre 1590 y 1600, como Rivera, Zurbarán y Velázquez, de la que no están lejos otros más jóvenes como Murillo, nacido en 1618. Todos ellos fueron rigurosamente coetáneos de los grandes creadores del arte barroco europeo, entre los que se encuentran Bernini, Pusen y Rembrandt. La escuela valenciana cuenta entre sus pintores con José Rivera, cuya vida sin embargo transcurre en Italia, primero en Roma y definitivamente en Nápoles, protegido por el virrey el duque de Osuna. Su arte descubre esta influencia italiana por el modo de componer, con un peculiar sentido grande de la forma y por el tenebrismo visto en Caravaggio, que luego cede el paso a una paleta cuyo color nos llevaría a Venecia. Su técnica deja ver a un gran dibujante que a la vez que pinta, modela con el pincel, siempre al servicio de una observación penetrante y realista, captando con maestría el mundo de mendigos y desheredados, a veces asumiendo el papel de filósofos, pasando por los héroes del martinologio cristiano hasta llegar a celestiales visiones marianas. La biografía de Velázquez responde al modelo de vida propio de un artista en la España barroca, al entrar como aprendiz en el taller de un importante pintor sevillano, Francisco Pacheco, con cuya hija casó. El viaje a la corte, convenientemente apadrinado, pero con el indiscutible argumento de su talento natural, le permitió retratar al rey Felipe IV, iniciando así una carrera palatina en el Alcázar madrileño que le hará merecedor del noble hábito de la Orden de Santiago. Las colecciones reales de pintura, el trato con Rubens en Madrid y dos viajes a Italia, harán evolucionar su técnica y estilo desde los iniciales bodegones tenebristas con medias figuras de pastosa factura hasta sus más conocidas obras de las hilanderas o las meninas, donde captó con suelta y magistral pincelada el aire, la luz y el color. En medio queda una colección extraordinaria de retratos por los que desfilan la familia real, el papa, el valido o los bufones de la corte. Asuntos religiosos pero también mitológicos como la fragua de Vulcano, paisajes y cuadros de historia como las lanzas que representan en conjunto un legado pictórico excepcional. La formación de Zurbarán tuvo lugar en Sevilla donde alcanzó la maestría en 1617 el mismo año que Velázquez. Establecido en su Extremadura natal regresó a Sevilla para pintar varias series monásticas de distintas órdenes religiosas. En ellas encontramos al mejor intérprete de la silenciosa espiritualidad de los claustros de dominicos, mercedarios, franciscanos, cartujos y jerónimos para los que trabajó. Sus composiciones huyen de la verbosidad barroca para ceñirse de modo ascético a la sencillez de las actitudes y expresiones, sin dejar de escudriñar los rostros, las ropas y los objetos con un realismo analítico difícilmente superable. De ahí el interés de sus bodegones, las más bellas naturalezas muertas que se hayan pintado jamás. Entre los pintores formados en Sevilla se encuentra Murillo, quien partiendo de la experiencia tenebrista y del naturalismo aprendido en las obras de Rivera y Zurbarán, supo crear un estilo propio basado en un realismo atemperado y amable en el que fue ganando terreno el color bajo una vaporosa atmósfera. Ello le garantizó un importante éxito popular haciendo de él el mejor intérprete del cuadro de devoción. Entre las obras que más fama le dieron se encuentran sus versiones de la Virgen con el Niño, la serie de Inmaculadas, historias como la del sueño del Patricio con detalles de hogareña y cotidiana intimidad, la serie del Hospital de la Caridad y el Mundo Infantil que asoma en el Niño espulgándose o en la Vendedora de Fruta. El clima contrarreformista que vivió la España del siglo XVII hizo de los temas religiosos su principal argumento. Los asuntos del Antiguo y Nuevo Testamento pero sobre todo las vidas de mártires, ascetas, ermitaños y penitentes, devociones como la de la Inmaculada Concepción así como el Santoral incrementado con nombres españoles inspiraron a nuestros pintores. El arte del retrato tuvo una importancia notable en la pintura barroca como género cultivado por varios pintores entre los que destacó Velázquez. Autorretratos, retratos de cuerpo entero, en pie o sentados, retratos ecuestres, retratos a lo divino, esto es, con atributos de un determinado santo, en fin, retratos como los que aparecen en Las Meninas avalan este interés por el género. Las naturalezas muertas conocidas genéricamente con el nombre de bodegones servían a los pintores más jóvenes para ejercitarse en la copia del natural ante objetos inanimados de materiales y texturas diversas, incorporando en ocasiones medias figuras. En el siglo XVII se convirtió en un género propio que cultivaron con una devoción casi religiosa Sánchez-Cotán, Loarte y Zurbarán. Entre las páginas más fascinantes de la pintura barroca española se encuentran Las Alegorías, cuadros que bajo una apariencia esconden otros significados de mayor alcance. Entre ellos destacan las postrimerías o jeroglíficos del tiempo y la muerte de Valdés Leal, donde se advierte de lo efímero de la vida y de lo perecedero de los bienes, pompas y otras vanidades terrenales. El retablo, concebido como ordenada arquitectura en madera, con calles y cuerpos ocupados por escultura y pintura, es decir, como suma de las tres artes mayores, conoce durante la época barroca un proceso cambiante de gran interés hasta su práctica desintegración en una imagen globalmente fundida. Nunca como ahora, el retablo se concibió como gran máquina cuyo aparato y vistosidad eclipsa a todo lo hecho anteriormente. Su imagen desde el fondo del presbiterio refuerza la verbosidad del sermón barroco llegando a desbordar aquel ámbito para contagiar espacios inmediatos prolongando la decoración por capillas próximas y columnas cercanas hasta crear una rara y atractiva atmósfera inconfundiblemente barroca. El arte del retablo en el que participan arquitectos ensambladores escultores y pintores constituye una de las facetas más brillantes del barroco español desde las complejas composiciones columnarias hasta aquellas más simples que con una sola escena esculpida o pintada rivalizan con la representación teatral al convertir la pintura en telón de boca que se alza. De las tres etapas en que se organiza la evolución del retablo barroco la inicial corresponde a la primera mitad del siglo XVII cuando aún perduran los cánones del retablo renacentista. Ello significa una sólida estructura arquitectónica con la superposición de los órdenes clásicos formando calles y entre calles en las que pinturas sobre lienzo esculturas y relieves se reparten los distintos cuerpos. Así puede verse en el retablo mayor de la iglesia de San Miguel en Vitoria obra maestra del momento que se ofrece como marco de la excepcional escultura de Gregorio Fernández. Su calle central sigue reservándose a las imágenes de mayor jerarquía como la inmaculada Concepción y San Miguel patrono de la iglesia. En la segunda mitad del siglo XVII apareció en el retablo español aquel orden salomónico que Bernini había utilizado en el baldaquino de San Pedro de Roma. La creencia de que las columnas del templo de Salomón habían sido torsas y su reutilización ahora como símbolo de alcance eucarístico en la primera iglesia de la cristiandad hizo que la columna salomónica encontrara un especial eco en el retablo hasta bien entrado el siglo XVIII. Fueron varios los maestros que introdujeron el orden salomónico en sus retablos labrados en piedra o tallados en madera y dorados con panes de oro. Pero fueron los churriguera quienes los popularizaron recibiendo el nombre genérico de churriguerescos. Entre ellos destaca como obra maestra el de San Esteban de Salamanca. En un tercer momento ya en el siglo XVIII el retablo inició una aventura sin salida que le condujo a su disolución formal. Ello se debió a que el retablo dieciochesco dando un paso más en su afán de renovación formal buscó imágenes cada vez más sugerentes y originales experimentando con superficies ornamentadas y olvidándose de la estructura. Surgieron así bellos retablos como la serie mural de la Catedral de Granada donde aparecen estípites en lugar de pilares o columnas y se perfiran a capricho en tablamentos y remates hasta hacerse irreconocible la trama arquitectónica. Dentro del variado mundo de las artes decorativas en el que se dieron cita tanto el refinado arte cortesano como el gusto popular los distintos materiales ofrecieron un amplio abanico de posibilidades al mundo del diseño. formas y colores a través de platos y botes de cerámica relieves sobre oro y plata repujada enriqueciendo urnas y custodias mobiliario en madera formando vargueños y arquimesas tejidos y bordados alfombras y tapices etcétera hicieron de las artes suntuarias con las que se vistió la arquitectura barroca española o de los objetos que se emplearon en la vida diaria un bello muestrario que va desde la sobriedad del sillón frailero a la espectacular composición pictórica de los arrimaderos cerámicos. Si bien España atraviesa una honda crisis económica y son varias las pragmáticas reales contra el lujo las artes decorativas y suntuarias siguen su rica trayectoria aunque con desigual pulso. Así mientras que la orfebrería y la cerámica conocen una etapa brillante el mobiliario se mantiene en un tono muy austero y la tradición de nuestros rejeros prácticamente se extingue. Las mejores piezas de orfebrería siguieron perteneciendo al ámbito eclesiástico destacando como novedad los ostensorios o custodias portátiles llamadas de sol por los rayos que despide el viril que va engastado en un ástila balaustrado sobre ancho pie. entre los objetos litúrgicos o de devoción como cálices cruces relicarios bandejas portapaces jarras candelabros o frontales hay que destacar la urna de San Fernando obra maestra de pina labrada en Sevilla que con Córdoba Cádiz Toledo Madrid Valladolid Santiago y la Laguna cuenta con los mejores orfebres de la época. Durante el siglo XVII se mantuvo el mismo tipo de mueble del Renacimiento de gran sencillez sin apenas adornos y dejando la madera vista en su color. El mueble de mayor lujo es el bargueño o escritorio sobre una mesa con o sin tapa en cuyo interior se alojan pequeños cajoncillos decorados de modo diverso. El siglo XVII es la época dorada de la cerámica de Talavera cuyos modelos y decoración se imponen en la península eclipsando la producción de otros alfares de más larga historia. Sus formas fueron variadas destacando las orzas jarras de vino cuencos saleros tinteros jarrones y platos entre muchas otras. Lo más característico de su decoración reside en la rica policromía sobre la base del azul y verde con toques amarillos anaranjados y ocres con los que se pintan escenas de caza caballos sueltos o luchas de fieras todo siempre de factura muy suelta y sobre un inconfundible paisaje. de la ciudad de Talavera de Talavera Gracias.